Vinemos con dos copas llenas de vida Por una historia que nunca tuvo un final Por una que dejamos volar hasta arriba Como un lobo al que le pierdo la vista Sin pena ni gloria cayendo en el vacío existencial Va a explotar Cuando tumbas yo digo ven Y ahora que estás quiero correr Dime, ¿qué quieres hacer? Que como el salto ya da igual que no salga bien Mejor apostar que charla a perder Todo con último impacto A un último impacto Si vinemos con dos copas llenas de vida Por la derrota que está a punto de acechar Por no acabar con esta maldita broma Como no voy a pensar en el final Una historia con caminos paralelos Siempre a la vez pero nunca al mismo sitio Cuando ella veía nuestra rima Comprendí que tú nos cañerías Cuando tumbas yo digo ven Y ahora que estás quiero correr Dime, ¿qué quieres hacer? Que como el salto ya da igual que no salga bien Mejor apostar que charla a perder Todo con último impacto Y sin pelear Un escarmiento esa noche en el mismo vas Y la vida que te dice Y la vida que te dice Y cuando tú vas yo digo ven Y ahora que estás quiero correr Dime, ¿qué quieres hacer? Que como el salto ya da igual que no salga bien Mejor apostar que charla a perder Todo con último impacto Cuando tú vas yo digo ven Y ahora que estás quiero correr Dime, ¿qué quieres hacer? Que como el salto ya da igual que no salga bien